Hola a todos, les saludamos un día más desde este informativo de la TLTV de Tarazona y el Moncayo. Hoy es miércoles 22 de abril. La información que nos facilitan sobre el hogar 2 indica que la situación es estable en esta residencia sin síntomas nuevos, la clínica está contenida y los casos positivos evolucionan dentro de la normalidad. Siguen manteniendo las medidas de seguridad sin bajar la guardia y hoy vuelve la UME, la Unidad Militar de Emergencias, para realizar tareas de limpieza y desinfección en el centro. Desde el Centro de Salud de Tarazona nos dicen que todo está tranquilo, sin profundizar en nada más, y sobre la Residencia Sagrado Corazón de Vera de Moncayo, los servicios sociales de la comarca nos cuentan que la situación sigue igual que el lunes, tranquila y controlada y no hay cambios en cuanto a los datos. Además, hoy queremos contarles la inmensa labor que están realizando los voluntarios de protección civil de la comarca de Tarazona y el Moncayo. Por ejemplo, están repartiendo material de protección y de desinfección por todas las localidades, pero su trabajo va más allá. Bueno, desde Protección Civil de la comarca de Tarazona y el Moncayo, pues desde que se decretó el estado de alarma y emergencia sanitaria en nuestro país, pues bueno, hemos seguido una serie de líneas de trabajo destinadas a mitigar los efectos y prever los efectos de esta crisis sanitaria, principalmente en varios ámbitos y campos de actuación. Uno de ellos ha sido la de facilitar, a través de la adquisición de material desinfectante, para desinfectar los viales públicos de todos nuestros municipios, en los que, hablando un poquito de cifras, estamos hablando en torno a los 5.000 litros de material desinfectante que se ha repartido a todos los municipios para ayudarles a la desinfección, como hemos dicho. Otra labor que se está haciendo también desde Protección Civil es que, gracias a la cesión de una empresa turiasonense de material desinfectante para interiores, se está haciendo el reparto periódico, tanto a las residencias como a los servicios sanitarios de la comarca, como centros de salud, consultorios municipales y a los servicios de emergencia, también de ámbito comarcal, de este material para que puedan desinfectar sus instalaciones y así intentar mitigar la transmisión del virus. Otro de los campos de trabajo que también se ha hecho y que, bueno, pues empezó a demandar hace ya varios días con esta crisis fue la escasez de material de protección para los trabajadores de las residencias de nuestra comarca. Que inicialmente este material iba a ser suministrado por el Instituto de Aragones de Servicios Sociales. Para todas ellas, pues bueno, ante la escasez de este tipo de materiales, nos vimos obligados desde la comarca a adquirir lotes de material rondando más de los 30.000 euros de valor y en coordinación con los servicios sociales de la comarca, pues han ido haciendo lotes de material que se han ido repartiendo periódicamente también a todas las residencias de nuestra comarca. También otra de las fases o líneas de trabajo que estamos llevando a cabo en estas fechas es la coordinación con el CECOP del 112 de SOS Aragón para el reparto de material de protección para los servicios de emergencia, tanto de nuestra comarca como de la comarca vecina de Borja. Y también, pues bueno, hacemos llegar también y coordinar un poco el reparto de material que a lo mejor hay gente y empresas que están donando a las residencias y a los servicios de emergencia para organizar un poco este tema. Y otra de las fases o líneas de actuación es la de, en estos momentos, la de coordinar con los técnicos de salga del servicio de extinción de incendios forestales de nuestra comarca. Como sabemos, hay dos retenes, uno ubicado en Añón y otro ubicado en Tarazona para que se pongan en marcha para las infecciones puntuales de los entornos de centros sanitarios y de centros donde, bueno, pues en momentos puntuales se pueden aglutinar a bastantes personas para intentar desinfectar estas ubicaciones de centros para, bueno, intentar mitigar la transmisión de este virus. Todo esto sin menospreciar, ¿no?, un poco, pues la labor que ya normalmente desde Protección Civil se viene desarrollando de forma normal, ¿no?, como es el apoyo a los servicios de emergencia de la comarca en las emergencias puntuales que van saliendo, ¿no? Y todo esto, pues bueno, quería agradecer especialmente y públicamente, ¿no?, a los voluntarios que forman parte de la agrupación de voluntarios de Protección Civil de la comarca que sin su labor diaria y altruista, pues muchas de estas cosas, pues no podrían haber salido adelante. Y bueno, aprovechando estas líneas, pues bueno, quería también agradecer a la ciudadanía en general, ¿no?, por el comportamiento tan espectacular que han tenido durante este mes casi medio ya que llevamos de reclusión en nuestros hogares y que, bueno, y en especial pues a esos niños, ¿no?, que están día a día en sus casas y, bueno, pues que son los que más sufren, ¿no?, en estas situaciones. Y que, bueno, que tarde, tarde, pues intentamos mitigar con ese recorrido de los servicios de emergencia de la comarca, pues mitigarles un poquito ese confinamiento que hayan muchos días. De todas maneras, pues muchas gracias a todos y que poquito a poquito saliremos saliendo de esta situación de emergencia. Gracias. En los restantes supuestos, la delegación del Gobierno en Aragón informa que el desplazamiento para el cuidado o la recolección de huertos particulares o de autoconsumo no tiene la consideración de actividad incursa en ninguno de los casos contemplados en el decreto del estado de alarma, por lo que con carácter general no se encuentran autorizados, salvo en algunos casos. El cuidado y la alimentación de animales, al considerarse causa de fuerza mayor, y el cuidado o recolección de huertos de autoconsumo solo se puede considerar autorizado de manera excepcional en aquellos casos en los que, en atención a la situación socioeconómica del interesado, el consumo del producto de los mismos resulte imprescindible para atender a su subsistencia. Así, se dispone que la realización de estas actividades, cuando sea posible dentro de las albedades, se realizarán dentro del mismo término municipal, de manera individual, sin interactuar con otros usuarios que puedan estar realizando tareas de la misma naturaleza en fincas o parcelas colindantes. Además, la duración de la permanencia en estas explotaciones será la mínima indispensable y únicamente para realizar tareas exclusivamente agrícolas, teniendo que cumplir con las normas establecidas para la protección de la salud y la seguridad de los ciudadanos. En cualquier caso, no está permitido el acceso a huertas ubicadas en segundas residencias. Además, todos los desplazamientos se realizarán con observancia de las normas dictadas por la autoridad competente y las fuerzas y cuerpos de seguridad podrán requerir la documentación que acredite la titularidad o el derecho de explotación de dicha huerta. Esto es lo que dice la nota de prensa, pero mucha precaución. Habla de situaciones excepcionales no para ir a nuestro huerto de uso recreativo, solo para cuidar el hortal cuando el consumo de sus productos resulte imprescindible para la subsistencia o para dar de comer a los animales. Si no es así, habrá sanciones económicas. Mañana es 23 de abril, día festivo en Aragón, porque se conmemora el Día de San Jorge, patrón de la Comunidad Autónoma, y el Día del Libro. Son múltiples las actividades en torno a esta jornada que se han cancelado o se van a celebrar de una manera diferente en nuestra comarca. Cada 23 de abril, por ejemplo, Grisel baila las cortesías con las banderas del municipio recordando la expulsión de los moriscos a Samangos. En las eras de Lituénigo se roldan los huevos, tradiciones ambas con siglos de historia. En Tarazona se celebra desde hace años el Día del Libro con una jornada que sirve para ensalzar el valor de la lectura en todas las edades. El Día del Libro Buenos días. Mañana, 23 de abril, es el Día de San Jorge, el Día de Aragón. Y hace ya 28 años la Biblioteca Turiasonense decidió salir a la calle para celebrarlo, para celebrar el Día del Libro, con el único ánimo de enseñar a todos los turiasonenses las novedades de las que podrían disfrutar a lo largo de todo el año en nuestra biblioteca. Esta celebración que ha ido evolucionando año tras año y a la que se han unido los libreros de nuestra ciudad, la Fundación Tarazona Monumental, la Casa del Traductor, y en la que se han preparado siempre actividades para los niños en torno a la lectura y en torno a la figura de San Jorge, era una forma, una bonita forma de pasar una mañana llena de magia, que al fin y al cabo es lo que siempre trae consigo una buena lectura. Por primera vez en casi 30 años no vamos a poder celebrarlo juntos, pero no por ello queríamos estar con ustedes, con vosotros desde el Ayuntamiento, para enviarles dos mensajes. Uno, que seguimos trabajando desde casa para que puedan disfrutar, cuando nos podamos ver, cuando podamos volver a estar en la Biblioteca Municipal, de las novedades literarias tanto de adultos como de niños. Y la segunda era animaos, animarles a la lectura, animarles tanto a mayores como a niños, ya que como ustedes saben, para viajar lejos no hay mejor nave que un buen libro. Y en estos momentos es una de las mejores formas de viajar que podemos encontrar. Mucho ánimo a todos, pronto nos volveremos a ver y volveremos a celebrar, pero ahora nos toca quedarnos en casa. Yo me quedo en casa. Feliz Día de Aragón y feliz Día de San Jorge. Muchas gracias. Este día del libro iba a ser una jornada importante para el escritor Luis Zueco, quien se encuentra inmerso en la promoción de su último libro, El Mercader de Libros, una promoción que no se está realizando de la forma en que se había previsto inicialmente debido al coronavirus. Es uno de los últimos libros, de hecho, que salió al mercado antes de que se decretase el confinamiento mediante el estado de alarma. Nosotros entrevistamos al autor en el Castillo de Grisel, del que es gerente. Una entrevista que debía ver la luz tras la presentación de la novela ante la prensa el 17 de marzo en Sevilla. El coronavirus se llevó por delante este acto y toda la promoción que Luis Zueco tenía prevista y de la que nos hablaba en esta entrevista. Recuperamos sus palabras, aunque repetimos, es una entrevista grabada hace unas semanas. La nueva novela tiene título de El Mercader de Libros y sale a la venta el 12 de marzo en todas las librerías. Es una novela que cambia, deja el mundo medieval y precisamente narra el paso de la Edad Media al Renacimiento. Adelantanos un poquito más la trama, aventura, amor, que va a haber un poco yo que sé. Bueno, es una novela que tiene mucho que ver con los libros, de ahí el título de El Mercader de Libros. Está muy relacionada con el mundo de la imprenta, en la primera parte de la novela, y luego mucho con la biblioteca que hizo el hijo de Colón. El hijo de Colón, Hernando Colón, hizo la primera biblioteca moderna y la biblioteca más importante de su época. Él quería tener todos los libros impresos, es importante, tenían que ser impresos, no quería manuscritos. Quería que todos los libros impresos del mundo estuvieran en su biblioteca y como tenía los contactos y el dinero proporcionado por su padre, por Cristóbal Colón, pues mientras vivió lo consiguió. ¿Es una novela que nace con vocación de ella sola o tienes pensado desarrollar un poco? Sí, esta es nace sola porque es una novela que tiene como cuatro partes, entonces es así un poco sintetizar lo que podría haber sido una historia quizás más larga, porque la novela empieza en Alemania, tiene una parte importante en Italia, en Centro Europa, en Amberes transcurre una parte entera de la novela. Luego pasa por Zaragoza, se ambienta gran parte de ella en Sevilla, pero también tiene una parte final en América. Entonces es una novela muy lineal, muy larga, que podría haber sido perfectamente una serie como una trilogía, pero yo quería sintetizar todo en un único volumen. ¿Cuánto tiempo te ha costado hacerla y has tenido que ir a esos lugares un poco para inspirarte, para las localizaciones? ¿Cómo funciona todo el proceso? Sí, pues sí, sobre todo tengo que viajar a Sevilla, tanto para conocer la ciudad como para documentarme de la época y del mundo de los libros y de la imprenta en la Sevilla del XVI. Hay que tener en cuenta que en el XVI la ciudad más importante del mundo es Sevilla, ahí llegan todas las embarcaciones de la India y sobre todo todas salen de allí, tienen el monopolio del comercio de Indias, entonces si tú quieres ir al nuevo mundo, sería como ir hoy a Marte, todo el mundo querría ir a Marte, pues si pudieras ir a Marte tendrías en esa época que habría venido a Sevilla. Y luego todo el proceso en Amberes también, porque la parte de Amberes es muy importante, y luego todo el proceso de los libros. La novela en el fondo es un homenaje a los libros y a la imprenta. ¿Por qué? Porque en España sí que tenemos como fecha el fin de la Edad Media en 1492, que es el descubrimiento de América, la expulsión de los judíos, la conquista de Granada, pero en Europa no. En Europa en 1492 no fue tan importante, porque de hecho Cristóbal Colón ni siquiera sabía entonces que había descubierto América. Para la parte de los europeos el fin de la Edad Media es con la caída de Constantinopla, que es en 1453. Eso a nosotros no nos influye tanto. Pero es que esa fecha coincide con la invención de la imprenta. Entonces la imprenta es la clave para pasar de la Edad Media al Renacimiento, y de eso va la novela. Cuéntanos la tirada con la que se lanza, ¿no? Sí, la novela sale con una tirada de 14.000 ejemplares. La primera presentación es en Zaragoza el 12 de marzo en la Diputación Provincial. Y la siguiente, que es un pase especial para la prensa, es en Sevilla, en la propia Biblioteca Colombina, que queda en lo que queda de hoy de la Biblioteca de Hernando Colón. Y luego en la zona de la Giralda, que es donde transcurre gran parte de la novela. ¿Expectativas después de este despegue que has tenido como escritor con estas novelas? Pues altas. De hecho, por ejemplo, la traducción al italiano ya está confirmada. Antes de que salga en España, en Italia la va a salir ya. Y en otros países, que también incluyen Alemania, que en Alemania todavía no me habían traducido. Entonces, la novela, o sea, 14.000 es una implantación nacional ya en todos los puntos de venta. Y las expectativas son altas. Habrá que ver si se cumplen. Y ahora empieza una etapa de promoción, de viajes, de presentaciones, pues por todos los lugares del país y fuera también, ¿no? Sí, porque además coincide con el Día del Libro en breve y con todas las ferias del libro, que son también todas ahora en mayo y junio. Bueno, entonces sí, además, claro, como la novela toca en muchos lugares, pues la idea es, sí, hace mucha promoción y que la novela, además es una novela muy amplia, ¿no? Trata muchos temas. Al que le guste la lectura, al que le gusten los libros, le va a gustar la novela porque va a descubrir muchas anécdotas sobre los libros impresos, también por los manuscritos de la imprenta. Porque la imprenta realmente no se inventó para copiar libros, sino para falsificarlos. Bueno, hay una serie de informaciones. Es la época también de las tesis de Lutero. O sea, es una época muy bonita, al principio del siglo XVI. Entonces, yo creo que a la gente que le gusta los libros le va a gustar la novela. Y ahora, ¿tu proceso creativo descansa? ¿Necesita un tiempo para descansar o la maquinaria sigue pensando ya en libros futuros? No, ya llevo tiempo escribiendo ya la siguiente novela, que la siguiente novela seguramente sí que van a ser dos. Van a ser una serie de dos volúmenes y entonces estoy a mitad del primero y aunque haya promoción, que sí que es verdad que quitará un poco de tiempo, la idea es terminarlos este año. O sea, que hay que solapar las dos cosas. O sea, que estás con... tienes no paras, ¿no? Te da tiempo a todo. Sí, bueno, pero claro, esta novela está terminada desde septiembre. Claro, sale ahora en marzo, pero claro, hace un montón de meses ya que está todo entregado. Por ejemplo, el título le hemos dado muchas vueltas al título, la portada, que yo creo que ha quedado muy bonita, pues también le hemos cuidado mucho, incluso detalles del interior. O sea, es una edición muy cuidada y por eso queríamos tener tiempo. Queríamos tener tiempo para poder hacer una edición muy cuidada, muy bonita y también para poder presentárselo a la red comercial, a las librerías, antes de que saliera. Entonces ya todo el mundo hace ya todas las librerías desde diciembre, conocen la novela y se les ha presentado. También un poco por la idea de apostar por ella. El estado de aislamiento en el que nos encontramos no impide que los músicos sigan creando y trabajando desde sus domicilios. Es el caso del turiasonense Mario Martínez, quien ayer hacía público su noveno videoclip. ¿Qué más puedo decir? Es el título de este nuevo trabajo del que el artista habla con nuestro compañero Javier Mayor a través de Skype. Pues han pasado ya casi cinco semanas desde que hablábamos con el artista turiasonense Mario Martínez y de nuevo lo volvemos a hacer. Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pues muy bien, aquí en casa. Bueno, ¿cómo llevas? ¿El confinamiento? Pero por lo que vemos en las redes sociales, sin parar de trabajar. Bueno, intento mantenerme en forma. Yo creo que igual que Rafa Nadal tiene que pelotear o futbolista tiene que ir al gimnasio, yo con los directos cada día intento estar en forma. No me queda otro. Bueno, pues como Nora decía, el motivo de la llamada es que, bueno, pues un nuevo videoclip. El escenario de la Sierra de Madrid, una cabaña con lago perdida entre pinos y rebollos, sobre todo rebollos. Y una temperatura que rozaba los ocho grados bajo cero, que así me lo ha contado un pajarito. Y así se graba este invierno, este noveno videoclip de Mario Martínez con el título ¿Qué más puedo decir? Y eso queremos conocer, Mario. ¿Qué nos cuenta? ¿Qué nos dicta este nuevo videoclip? Bueno, pues como dices, el noveno y es un video que quería hacerle una canción que ya grabé el año pasado. Y tenía, pues, era una canción que me gustaba mucho el resultado, cómo había quedado la grabación, el tema así me gustaba mucho. Y le quería poner imágenes. Entonces, bueno, pues la historia era una historia de amor. Nos queríamos ir al monte. Incluso buscábamos hacerlo con nieve. De ahí que nos esperamos en el mes de febrero. Pero no hubo nieve, lo que ha sido, hubo mucho frío. Y en una ubicación muy bonita. La verdad es que todo el lago se enrasca fría y toda esa zona es preciosa. La verdad es que es preciosa. ¿Qué podríamos, cómo podríamos valorar este progreso en los videoclips? Porque como decimos, es el noveno. ¿Qué diferencia hay del primero al último? ¿Cómo ha sido ese progreso? Bueno, pues en todos los años que ya llevo, que ya van sumando unos cuantos por suerte, empecé en solitario con mi primer disco e hicimos un par de videoclips. Uno de ellos por ahí, por toda la zona, la comarca, el Moncayo. Entonces, ahora lo que han cambiado es que yo puedo opinar, puedo decidir. Luego también tuve unos videos que hice con el grupo, entonces había que decidir entre todos. Y ahora lo bonito es que cuento mi historia, ¿no? Hago un poco lo que me apetece. Soy yo un poco más el que toma decisiones. Entonces, como que creo que se plasma más lo que yo sueño en los videos. Y eso creo que es un plus. Está guay. Y un riesgo también, ¿no? Porque si sale bien, sale bien, pero si sale mal, la culpa es tuya. Sí, de hecho yo no tiendo a ser nervioso y querer controlar todo es complicado, es complicado. Pero bueno, por suerte me rodeo de gente, eso sí que lo he aprendido desde pequeño, ¿no? Me rodeo de gente muy válida y eso hace que el resultado siempre se haga bien. No hay actuaciones, estamos todos en casa. ¿En qué se ha visto modificado tu ritmo de trabajo diario con este confinamiento, Mario? Porque vemos que, bueno, pues este videoclip se graba en invierno, hay unos meses para editarlo. Ayer salió a la luz, hoy lo presentamos en la TV TV contigo. Y te vemos diariamente, bueno, pues a través de las redes, pues haciendo ese espacio también musical. Pero ¿en qué se ha modificado, en qué se ha visto modificado tu trabajo? Pues en todo, en todo. Mira, en ese sentido, Javier, yo soy un tío positivo siempre, pero es verdad que, bueno, me empiezo a preocupar y empiezo a estar un poco asustado porque mi oficio, mi profesión desde que comencé y me habían dicho que era difícil, evidentemente, y lo sabía. Y siempre he trabajado, he luchado, he pasado épocas mejores o peores, pero ¿quién puede contar con algo así, no? Y ahora, pues mis oficinas se están cerrando, vamos, no hay trabajo, todo se cancela y mi gremio, pues además parece que no va a ser ni en junio, ni en julio, ni en agosto cuando vamos a retomar, entonces preocupa, preocupa. Y yo, además, he llevado unos cuantos años trabajando bien, estando feliz y relativamente tranquilo y ahora, pues estoy un poco asustado, la verdad, porque no sé qué va a ser. O sea, evidentemente trataré de seguir peleando y estando ahí, porque ahora ya no sé hacer otra cosa, pero asustado, claro, con muchos gremios también, supongo. Llega, Mario, este videoclip en un buen momento, quiero decir, no hay actuaciones, pero sí hay mucho movimiento en las redes sociales. Este nuevo trabajo, que ahora mismo la gente se está refugiando, nos estamos refugiando en las redes sociales para tener algo más de sociedad con el exterior, ¿no? ¿Puede venir en un buen momento? Pues fíjate, yo lo tenía grabado desde febrero, como bien sabes, y ya cuando nos encerramos en marzo ya lo tenía, pero no lo quería sacar porque no me parecía buen momento, porque no me parecía las cifras, los datos, la información que nos estaba cayendo. Entonces, ahora sí que he querido ser paciente y esperar ahora, que parece que la curva es un poco más agradable, que parece que empezamos a ver un final del túnel. Evidentemente esperaba sacarlo con otra, en otro contexto, pero bueno, lo único que sí que he hecho es esperar a que el final del túnel esté más cerca y que parezca que las noticias son más positivas. Es el momento que me toca. Evidentemente tenía otros proyectos que se han visto truncados totalmente, como hacer una colaboración con una chica que se llama Inoa, muchos proyectos que, bueno, pues ahora a ver, a ver cómo hacemos. Se reinventa uno y bueno, estamos haciendo otro tipo de vídeos, ¿no? Además hay que decir que ya eres todo un veterano en ese barco ochentero. ¿Qué se presume también con esa aventura tan bonita, no? ¿Qué se cuenta o qué os decís los artistas que participáis en ese barco que también va a ser perjudicado por este COVID-19? Pues fíjate, además el barco salía el 25 de abril, o sea, este sábado, este mismo sábado. Pues otra historia gorda, porque además, claro, imagínate la organización de este tipo de cruceros con tantas bandas, tantos artistas, tantos camarotes, tantas personas. Eso ha sido, yo he hablado un poco con los que organizan y sé que ha sido un jaleo. ¿Qué nos vamos a decir? Vamos a intentar esperar y yo creo que se pospondrá el año que viene. ¿Qué mensaje puedes mandar a tus fans? Volviendo y retomando otra vez el nuevo videoclip. ¿Qué mensaje les puedes mandar para invitarles a que lo vean y lo disfruten, no? Pues nada, pues que me encanta entrar en las casas de la gente, siempre ha sido mi sueño y ahora incluso más, no? Entonces, que lo disfruten, que escuchen una canción que yo creo que es bonita y un vídeo que es fácil y bonito de ver. Y nada, y a seguir aguantando, ánimo y viva la música. Si estás triste, canta y si no también. Y si no también, por supuesto, eso siempre. Bueno, pues con una frase mítica de una familia muy especial, pues nos despedimos, despedimos a Mario y le agradecemos enormemente que haya estado este ratito con nosotros a través de la TLTV, donde también Tarazona, pues está deseoso de saber, los ciudadanos están deseosos de saber vivir, ¿vale? Gracias, un beso muy fuerte y nos vemos muy pronto, Tarazona. Tengo ganas. Terminamos así y será hasta el viernes, mañana jueves, día de San Jorge, festividad en todo Aragón por ser el patrón de la comunidad. Cuídense y gracias por su compañía. Gracias.